¡Que me espero a ti, envenenando! Bebes, ¿cómo están? Estoy súper, súper bien. Yo estoy súper feliz, súper contenta de estar aquí en un nuevo video. Aquí andamos, me reclaman, me quedo también todo. Y bueno, ¡ah! El día de hoy les traigo una bromita. No me puede decir que es una bromita sencillita. No. Ya no saben con qué salir. Puro palabrerío diciendo de mí. ¿Y qué les importa? Le tiran a la reina de las venenosas. Pues es verdad que me encanta la parranda. Que se me olvida con los tragos como es que llego a casa. Que nunca pude pegar. Cualquier youtuber me reba esa madena. Siempre se fijan que hago todos los días. Que si subo una foto sexy a Instagram. Ups. Uso la baby para generar my like. Esa es la fama que tengo en Melario Juan. Ya no saben qué pinche chisme inventar. Que me veo gorda o que estoy mal operada. Que subo videos cada que me da la gana. Que me estanque desde que mi hermano no grada. Adiós los premios, adiós la fama. Si te dolió que TikTok no te pegó. Que me la paso enfadando con directos en You Know. Lástima. Yo les doy. Ya no llego al millón. Adiós los premios, adiós la fama. Si me se fijan que hago todos los días. Que si subo una foto sexy a Instagram. Uso la baby para generar my like. Que si la fama que tengo en Melario Juan. Ya no saben qué pinche chisme inventar. Ya no te ven pa' que te esfuerzas. Con los videos asustando a tu pareja. Y la bebé, pa' que la piensas. Y esco antes de segundo piso pa' la alberca. Solamente causo dolor de cabeza. Mil historias subo a Insta que les pesa. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Sus comentarios me valen pa' pura ver. ¿Verdad que sí? Siempre se fijan que hago todos los días. Que si subo una foto sexy a Instagram. Uso la baby para generar my like. Esa es la fama que tengo en Melario Juan. Ya no saben qué pinche chisme inventar. Venenosos. Las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar. Ok. Es de Anestratra. Es el Liz. Dímelo tío. Garce, garce. Tí tíralo, tí tíralo, oh. Tí tíralo, tí tíralo, oh.